Hola muchachos, este es un nuevo video tutorial en el cual les voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en la última clase sobre la inserción de datos nuevos dentro de nuestra base de datos primero recuerden que nuestra página, nuestro proyecto, la de todos debe estar en esta instancia es decir que tenemos esta página de inicio, tenemos nuestro login page y tenemos nuestra página de bienvenida entonces antes de insertar datos les voy a explicar en este video tutorial como insertar datos de los estudiantes entonces recuerden que también debemos tener estas tablas en nuestra base de datos entonces ya esperando, listo, for actividades entonces recuerden miren, estas son las tablas que debemos tener en nuestra base de datos en este momento pues no tenemos ningún dato en nuestra tabla estudiantes y la idea es de que lo que les voy a mostrar ahorita insertemos nuevos datos entonces para ello vamos a hacer en nuestra página una nueva opción que se llame estudiantes entonces debemos ir a nuestra página home.php ahora recuerden que todos vamos a tener los mismos nombres de páginas todos vamos a tener los mismos nombres de la base de datos y de las tablas y de sus campos listo, entonces nos dirigimos a nuestra página home.php y aquí en esta parte se ubican en el menú donde dice inicio y inmediatamente encima de inicio vamos a colocar nuestra nueva opción que se llame estudiantes entonces van a copiar exactamente lo mismo que yo estoy colocando aquí listo, entonces aquí coloco estudiantes y cierro a listo, guardo y listo si nos damos cuenta ya tenemos la misma opción de estudiantes entonces dentro de esta opción de estudiantes vamos a hacer lo siguiente listo vamos a generar un nuevo submenú dentro de estudiantes y aquí vamos a colocar entonces colocamos a href igual ahora lo vamos a dejar así aquí voy a cerrar a y aquí voy a cerrar li listo, ¿por qué hago esto? voy a copiar esto varias veces este sería para nuevo estudiante, este sería para modificar estudiante y este sería para eliminar estudiante entonces aquí colocamos nuevo editar modificar ahora coloquemos las mayúsculas modificar modificar listo, guardo y miremos qué pasa estudiantes nuevo editar modificar listo bueno esto nos quedó por aquí encima de esto esto quiere decir que vamos a tener que hacer un cambiecillo listo ah, pero espera un momento porque aquí yo me equivoqué esto va dentro de A nuevo bueno, aquí la envoare aquí sería editar y este modificar no va a ser acá si no acá miremos ahora qué pasó listo aquí ya tenemos arreglado nuestro menú nuevo editar y modificar listo esto es lo único que les voy a mostrar en vídeo voy a pausar el vídeo mientras hago el formulario para que podamos crear nuevos estudiantes listo entonces ya regreso listo muchachos les voy a mostrar cómo está cómo ha quedado y al finalizar y al finalizar pues les voy a explicar de manera breve el código listo entonces regresamos estamos aquí en en la página de bienvenida de nuestro sitio ya tenemos nuestro menú de estudiantes ahora si hacemos clic aquí donde dice estudiantes nos debe aparecer la lista de los estudiantes pues que tenemos registrados en nuestro sistema listo ahora les voy a mostrar que esto está funcionando voy a hacer clic aquí donde dice nuevo y me aparece el formulario para colocar un nuevo estudiante entonces aquí vamos a colocar por ejemplo vamos a poner a Nilton a Raúl ah no perdón ese es el nombre entonces el código digamos que el código es 12345 Nilton a Raúl la dirección pues supongamos que es carrera 15 el celular es 315 ZZZZZZZZ acudiente pongamos que se llama Gladys y que él es de grado décimo listo aquí solamente coloque tres cursos entonces le vamos a dar clic en enviar listo entonces si ustedes se dan cuenta ahora aquí al final aparece el código 12345 el nombre del estudiante es Nilton a Raúl eso acudiente es Gladys y pertenece al curso décimo listo o al grado décimo ese ya es la aplicación del insert into que aprendimos en nuestra última clase ahora de manera rápida les voy a explicar qué fue lo que hice listo entonces voy a cerrar todo y vamos a abrir archivo por archivo pues para explicarles qué fue lo que se hizo listo entonces vamos a ver dónde estamos vamos a ir a la página inicio entonces vamos a ver el home.php listo forma rápida home.php qué fue lo que hicimos acá como les expliqué antes de interrumpir el video pues hicimos este nuevo menú y submenú listo en el cual tenemos li estudiantes a este le vamos a hacer que se vaya a la página estudiantes raya el piso list punto php la cual es esta voy a hacer clic aquí donde dice estudiantes es esta mire student students list punto php que es la que me va a mostrar el listado de los estudiantes que tengo en mi sistema listo y el submenú tiene nuevo estudiante editar y modificar por ahora solamente vamos a hacer nuevo estudiante entonces aquí dentro del href coloque new student punto php ahora qué es el new student punto php lo voy a abrir aquí en una pestaña listo el new student punto php pues tiene prácticamente la mayoría es el mismo código de nuestra página home.php con la diferencia de que tiene el formulario nuevo estudiante así que deben tener precaución de y miren mi código para que ustedes sepan dónde deben colocar el código de el formulario listo entonces les voy a mostrar el código lo coloque aquí donde dice div class division fila 3 contenedor contenido aquí en h1 coloque nuevo estudiante va la imagen que si ustedes la quieren cambiar la pueden cambiar y debajo de la imagen empieza nuestro formulario html listo entonces en este código que estoy seleccionando acá tenemos el siguiente código en nuestro siguiente formulario perdón listo ahora miren lo siguiente bueno no por ahora no entonces este botón que dice enviar se nos va o nos llama la página new student raya al piso exe que fue que es lo que quiero decir quiero decir con el raya al piso exe que ese archivo nos va a ejecutar la inserción de nuestro nuevo estudiante a la base de datos listo entonces ahora abro abrir en pestaña new student raya al piso exe listo entonces new student raya al piso exe que es lo que nos tiene nos hace el llamado a la clase estudiante eso quiere decir que ahora tenemos una nueva clase se acuerdan que solamente teníamos dos clases en los archivos que en los que terminamos el segundo periodo solamente teníamos usuarios y teníamos conectar a base de datos ahora tenemos estudiantes.php listo entonces vamos a abrir nuestra archivo estudiantes.php listo aquí está bueno antes de revisar el estudiantes.php entonces miremos hacemos el require a la clase estudiantes.php instanciamos un nuevo objeto nuestro nuevo objeto es logueo lo voy a cambiar ya no va a ser logueo sino va a ser ingreso y instanciamos el objeto ingreso y aquí vuelvo y coloco ingreso y nuestro objeto ingreso nos va a llamar al método new student listo entonces ahora si voy a la clase estudiante entonces en la clase estudiante que tengo tengo la función o el método new student listo ahora si ustedes se dan cuenta el resto es muy parecido a la clase de usuarios pues porque las clases se crean exactamente de la misma manera tenemos nuestra conexión a la base de datos el nombre de la clase estudiante los campos código nombres dirección teléfono acudiente y curso nuestra función constructora y nuestra función que estamos llamando new student ahora dentro de new student coloque el código que aprendimos en clase entonces colocamos result igual mysqlquery y dentro de las comillas tenemos el insert into estudios students perdón que quiere decir inserte dentro de nuestra tabla students ahora en clase yo les había dicho que colocáramos aquí unos paréntesis y en medio de estos paréntesis íbamos a colocar los nombres de los campos de la base de datos no es necesario por eso lo coloco así en nuestro código listo solamente escribimos insert into students o sea inserte dentro de nuestra tabla estudiantes los siguientes valores aquí dentro de estos paréntesis yo debo colocar en el mismo orden en el cual yo tengo mis campos dentro de la tabla estudiantes por ejemplo el primero es id students ahora si recordamos nuestro id students es auto incrementable entonces por eso aquí yo coloco esto así solo comillas sencillas listo coma seguiría el campo student code que quiere decir el código del estudiante entonces por eso aquí coloco post code porque coloco post code porque así se llama el campo que tiene el código del estudiante code recuerden que cada input debe tener un nombre el cual lo voy a utilizar en nuestra siguiente página que es la que nos va a recibir los datos en este caso nuestra función new student va a recibir los datos para insertarlos en la base de datos entonces tenemos como el siguiente campo es el código aquí está post code listo nuestro siguiente campo es student name pues entonces aquí va nombres porque así lo llamé en el formulario después sigue student address aquí coloque dir porque así lo llamé en el formulario después sigue student phone puse post tel porque así lo llamé en el formulario student repre que es el acudiente aquí puse post repres porque así lo llamé en el formulario y al final el id course que aquí lo llamé post curso porque así lo llamé en el formulario entonces aquí termina nuestro query insert listo y lo que hago después es redireccionar a la página student list que es la que me muestra el listado de los estudiantes entonces vamos a volver a ingresar un nuevo estudiante entonces vamos a colocar el estudiante fulanito fulanito de tal ay siempre se me olvida aquí va ese el código entonces aquí va 98765 el nombre fulanito de tal la dirección vamos a colocar colegio cbi el teléfono vamos a colocar estos números acudiantes vamos a colocar a misdi y que es del curso del grado noveno digo enviar y listo aquí está nos redireccionó a students list la cual nos muestra el listado de los estudiantes que tenemos ingresados en nuestra base de datos listo muchachos entonces como siempre les envío un correo con el código el cual ustedes tienen que compararlo con el de ustedes y modificar aquello que ustedes vean que es diferente especialmente esto que les acabo de explicar en este video les voy a explicar que hace students list de manera breve tenemos el archivo students list aquí está listo ahora miren el inicio de students list tengo aquí un código php en el cual hago otra vez un llamado a la clase estudiante vuelvo y creo instancio un objeto llamado logueo aquí lo voy a llamar lista eso quiere decir que aquí voy a colocar lista entonces instancio el objeto lista la cual me va a llamar al método listar estudiantes o list student ok ahora miren que aquí utilizo otra variable una variable que se llama list y a esa variable list la hago igual al objeto que me llama la función list student ahora eso porque es porque list student es decir lista que apunta a list student me va a traer el listado de todos los estudiantes ahora yo necesito traerlos en alguna variable eso quiere por eso es que yo pongo una variable si pongo una variable y a esa variable la hago igual a lo que me va a traer el método o la función list student entonces regresamos a nuestra clase estudiantes y ustedes ven aquí list student el método que es lo que hace hace la consulta es decir mysql query select asterisco from student entonces recuerden que el select lo que me hace es leer lo que tiene la base de datos y aquí tengo mi variable buscar buscar le hago igual a esa a ese query de sql o mysql y le digo retórneme lo que tenga buscar o sea regresen y como estoy regresando un valor esa es la razón por la cual aquí en students list yo coloco list igual a lista que apunta al método list student entonces en este lado retorno un valor con este return entonces como retorno un valor un valor por ese lado aquí lo tengo que recibir entonces por eso utilizo esta variable ahora vuelvo a esta parte y aquí vuelvo a colocar mi código php en el cual en el cual digo mientras que hayan valores dentro del list es decir los valores que retorne en el otro lado pues entonces me va a mostrar lo que tiene la tabla estudiantes la tabla estudiantes tiene siete campos de los cuales yo solamente voy a mostrar uno dos tres cuatro cuáles son el código del estudiante el nombre el acudiente y el curso eso es lo que estamos viendo aquí código del estudiante nombres acudiente y curso aquí está el código aquí están los nombres del estudiante el acudiente y el curso y si examinamos aquí dentro del php mysql podemos ver que los datos que tengo dentro de mi base de datos son los mismos que estoy visualizando dentro de mi página web listo entonces hasta aquí llega el el video muchachos ya saben cualquier pregunta por favor me escriben un correo o me hacen la pregunta en el colegio listo muchachos muchas gracias nos vemos en clase bye